Hola amigos, los venezolanos Sergio Córdoba y Jefferson Zavarino siguen encendidos. La Pantera marcó este gol tras este gran pase de Zavarino, para que el delantero marcase su sexto gol en la temporada. Zavarino que más tarde dio esta asistencia tras este buen centro, para la victoria del Real Saddleic de 1-2 contra Seattle Sounders por la MLS. El extremo venezolano que desde que llegó a la MLS suma 5 goles y 3 asistencias en 11 partidos. Luego del encuentro esto dijo su técnico Pablo Mastrueni sobre el Zuliano. No quiero decir que está siendo subestimado, Jefferson Zavarino es uno de los mejores jugadores de ataque de la MLS. En el Brasileira Ollano Hurtado desaprovechó otra titularidad. El Churta fue sustituido en la segunda parte con el Red Bull Bragantino que fue goleado por un 3-0 contra el Sao Paulo de Nahuel Ferraresi, que vio el partido desde la grada. El Fortaleza de Romulo Otero sale del descenso, ganando 0-1 al Ceará. Otero se quedó en la banca otra vez, ya son dos partidos sin jugar. Jefferson Zoteldo ya fue inscrito en el Brasileira Ollano, así que podrá jugar el día domingo con el Santos que se enfrenta al Sao Paulo de Nahuel Ferraresi que podría debutar en Vila Belmiro. El central que hoy fue presentado con el Sao Paulo llevará la camiseta número 44. En rueda de prensa así trató de hablar portugués. Sé que vengo a un club muy grande y la responsabilidad que trae. No, yo no un retroceso, todo contrario. Yo que es un paso adelante para seguir mi crecimiento personal en un club como estos. Y bueno, seguiré trabajando día a día para seguir creciendo mi carrera. Y bueno, como todo jogador, uno quiere seguir sumando y seguir en el más alto nivel. Y creo que este es el paso correcto para eso. Es un club que joga a torno internacionales y está siempre peleando en los brasileños y vengo para eso, para seguir compitiendo en el más alto nivel. Sobre si tuvo contactos con venezolanos previo a llegar a Brasil, esto dijo. Con mis compañeros que están aquí, sí, falé con él, otro día falé con Soteldo por WhatsApp, que él venía ya para acá, no sabía. Y bueno, nada. Y también falé con Hurtado, está concentrado, justo está en el hotel donde yo me estoy ficando ahora. Y hablamos un rato, que bueno, preguntando cosas sobre aquí, sobre la ciudad, que él está aquí perto. Y bueno, pronto, feliz. Todos me dieron muy buenas, me dijeron muy buenas cosas de Brasil y obviamente que ya yo sabía que era así. Por cierto, Soteldo ya entrena con el Santos y previo al partido contra el Sao Paulo, esto dijo Ferraresi. Todos saben lo que significa Soteldo aquí en el fútbol brasileño y bueno, cómo representa a Santos. Si me toca la oportunidad, la aprovecharé y la haré de la mejor manera. Si no, estaré tranquilo y le daré indicaciones a mis compañeros para que sepan más o menos, que ya también lo den a conocer cómo juega Soteldo. Y bueno, nada, estaré preparado y me entrenaré para poder estar lo más rápido disponible para un técnico. En la Liga Colombiana, el portero José Contreras debutó oficialmente con Aguilas Doradas, que empató sin goles contra Millonarios. El exdeportivo Táchira no recibió gol. Robinson Flores jugó completo y Richard Celis entró al minuto 73. En España, Samuel Rodríguez sumó su tercer partido de pretemporada sin recibir gol, con el Atlético de Madrid B, que golió 4-0. En la Liga Portuguesa, Miquel Villanueva jugó todo el partido con el Vitoria Guimaraes, que venció por la mínima al Estoril Praia de Alejandro Márquez. Según cuenta Carlos Tarache, el delantero no ha estado en las últimas convocatorias del Estoril Praia porque está lesionado. En tres semanas estará recuperado. En la Liga Turca, Jonathan del Valle ingresó al minuto 68 con el Umbran y Espor, que perdió 0-1 contra el Antalya Espor. En la Liga Eslovaca, Erick Ramírez fue titular y salió de cambio al 59, con el Slovan Bratislava, que golió 1-5. El delantero no marca desde el 7 de octubre del 2021. En la Liga Futve, hermanos Colmenares ganó 2-0 a la UCB, con goles de René Alarcón y Juan Camilo Zapata. La UCB está última, es decir, en descenso. El deportivo Táchira empató sin goles contra Carabobo y con esto salen de puestos de Copa Libertadores y suman 6 partidos sin ganar. Le anularon este gol a Edson Tortolero por su puesta a mano al minuto 50 y el Carabobo terminó el partido con 10 por la expulsión de José Torres. Ante las críticas, esto denunció el jugador Marlon Fernández. Con la culminación de la jornada 24, así marcha la tabla. Primero Zamora con 45 puntos empatando con Metropolitanos, que está segundo. Tercero Monagas con 40 y cuarto Puerto Cabello con 37, que son los cuatro equipos que están por el momento en Copa Libertadores. Mientras que en la liguilla de la Copa Sudamericana está el deportivo Táchira Quinto con 36 puntos, igualando con Deportivo La Guaira. Séptimo Carabobo con 35, el Caracas es octavo con 31. Luego triple empate en el noveno puesto entre hermanos Colmenares, Estudiantes de Mérida y Zulia con 30 puntos. En el puesto 12 se encuentra el portuguesa con 29. Esto a falta de seis jornadas para que culmine la primera ronda. Los colombianos Juan Camilo Zapata del hermanos Colmenares y Kevin Viveros del Carabobo son los goleadores del torneo con 15 goles. Tercero Giovanni Bolívar con 12 y cuarto Aquiles Ocanto con 11. La portera vinotinto Andrea Tubar es oficialmente nueva jugadora del Rayo Vallecano femenina de la segunda división española. Tras la salida de Fran Perlo fue anunciado que Adolfo Monsalve es nuevo técnico del Zulia. Este es el fin del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. Una vamos a leer. Y ya está.